Nikola Tesla es probablemente uno de los científicos más apreciados en el campo de la electrónica por todos los inventos y avances tecnológicos que hasta el día de hoy utilizamos siendo quizás los dos tópicos más influenciados por él el uso de la corriente alterna y la transmisión de energía de manera inalámbrica y es precisamente de esta última de la cual les quiero hablar en este capítulo específicamente a través de uno de sus inventos más reconocidos en este capítulo veremos cómo funciona una bobina Tesla pero antes quiero agradecer a PCBWay por auspiciar este vídeo PCBWay se especializa en la manufactura de placas de circuitos impresos ofrecen muchísimas opciones de personalización pueden mandar a hacer desde 5 placas hasta varios miles y además al registrarse obtendrán un vale por 5 dólares con lo cual podrán comprar sus primeras 10 PCBs completamente gratis así que échenle un vistazo a su página web antes de hablar sobre cómo y por qué una bobina Tesla es capaz de generar esos gigantescos arcos eléctricos tenemos que entender cuál era el objetivo y la lógica de Nikola Tesla al desarrollar este dispositivo en el capítulo anterior hablamos sobre cómo funciona un inductor o bobina y les expliqué cómo una corriente eléctrica que fluye a través de una bobina puede generar un campo magnético y también cómo la variación de un campo magnético puede inducir una corriente en otra bobina entendiendo estos dos fenómenos físicos es simple suponer que podríamos aplicar corriente a una bobina para generar un campo magnético y a su vez utilizar este campo magnético para inducir una corriente en una bobina cercana con lo cual estaríamos transmitiendo energía de manera inalámbrica el problema de esta idea es que los campos magnéticos pierden su fuerza rápidamente a medida que nos vamos alejando de la fuente y por lo tanto al separar las dos bobinas la transmisión de energía se vuelve cada vez más ineficiente ahora veamos cómo es que la bobina Tesla supera esta limitación llevando este concepto al extremo la lógica es la misma hacer que una corriente alterna pase por una bobina pero con un voltaje extremadamente alto y una frecuencia específica para poder transmitir la energía a distancias mayores para lograr este objetivo hay principalmente dos conceptos que debemos entender el primero es la elevación del voltaje mediante un transformador los cuales en términos simples están conformados por dos bobinas un bobinado primario el cual está conectado a una fuente de corriente y genera un flujo magnético y un bobinado secundario que vuelve a convertir ese flujo magnético en una corriente pero lo interesante es que si la cantidad de vueltas en el bobinado secundario es mayor que la cantidad de vueltas en el bobinado primario se genera un voltaje de salida más grande que el de entrada una forma simple de visualizar este comportamiento podría ser imaginar que tenemos unas cuantas pilas en serie cada vez que agregamos una nueva pila el voltaje se va sumando ahora si hacemos una analogía con cada espira de la bobina secundaria nos vamos a dar cuenta de que cada una de ellas actúa como una fuente de voltaje igual que las pilas y por lo tanto cada vez que agregamos una nueva espira va a sumar ese voltaje al total y aunque en el próximo vídeo hablaremos en más profundidad sobre cómo funciona un transformador aún me falta una de sus características que es extremadamente importante para el funcionamiento de las bobinas tesla el acoplamiento magnético esta característica hace referencia a la eficiencia con que la bobina primaria afecta a la bobina secundaria es decir, si entra una onda de corriente alterna por la bobina primaria la onda que saldrá por la bobina secundaria tendrá la misma forma pero con un voltaje distinto en la mayoría de los casos la idea es que el acoplamiento sea lo más alto posible pero no en las bobinas tesla precisamente debido al segundo concepto que rige su comportamiento la utilización de un circuito resonante un circuito resonante se compone de un inductor y un capacitor los cuales como hemos visto en capítulos anteriores son componentes capaces de almacenar energía aunque lo hacen de una manera diferente el capacitor con un campo eléctrico y el inductor con un campo magnético el efecto de conectar estos dos componentes en un circuito cerrado es que en teoría podríamos mantener una corriente eléctrica fluyendo de manera cíclica indefinidamente supongamos que inicialmente el capacitor está cargado al encontrarse en un circuito cerrado este comenzará a descargarse y al hacer esto una corriente pasará por el inductor el cual comenzará a formar un campo magnético pero cuando todas las cargas del capacitor hayan sido utilizadas este campo magnético comenzará a perder su fuerza induciendo una corriente en la dirección contraria y volviendo a cargar el capacitor hasta que el inductor pierda todo su campo magnético iniciando el ciclo nuevamente claramente en el mundo real esto no va a ocurrir indefinidamente porque el circuito en sí mismo posee una resistencia que poco a poco frenará el movimiento de los electrones pero esto no significa que no podamos obtener un beneficio de este comportamiento un circuito resonante posee dos grandes beneficios el primero de ellos es que aun cuando no puedan mantener la energía indefinidamente pueden hacerlo por un cierto periodo de tiempo aunque perdiendo fuerza en cada ciclo algo similar a lo que ocurriría en un péndulo el cual sólo con empujarlo una vez es capaz de seguir oscilando a una frecuencia regular y también al igual que un péndulo si lo empujamos periódicamente en el momento exacto podemos amplificar el resultado final aun cuando sólo estemos aplicando la misma cantidad de fuerza que habíamos utilizado inicialmente el segundo beneficio de los circuitos resonantes está ligado al hecho de que poseen una frecuencia propia a la cual oscilan la cual está definida únicamente por las características de sus componentes es decir la inductancia del inductor y la capacitancia del capacitor teniendo esto en cuenta el inductor del circuito va a generar un campo electromagnético cuya oscilación va a ser igual a dicha frecuencia la cual recordemos es constante y saben que otro objeto hace algo similar? un diapasón el cual al ser golpeado genera una frecuencia específica y lo menciono porque seguramente han escuchado del siguiente experimento en el cual al poner dos diapasones con la misma frecuencia de vibración y golpear sólo uno de ellos eventualmente el segundo diapasón comenzará a vibrar debido a que los cambios de presión que viajan a través del aire desde el primer diapasón moverán al segundo diapasón justo en el momento exacto para que su movimiento sea amplificado exactamente como en el caso del péndulo así que gracias a este comportamiento si posicionamos dos circuitos resonantes pero sólo el primero se encuentra activo eventualmente las ondas electromagnéticas generadas por su inductor comenzarán a inducir y amplificar una corriente en el inductor del segundo circuito resonante permitiendo la transmisión de energía de manera inalámbrica a distancias mucho mayores habiendo quitado todo esto del camino ahora sí estamos en condiciones de volver a nuestra bobina tesla para ver cómo funciona actualmente existen varias formas de obtener los mismos o mejores resultados pero nos vamos a centrar en uno de los modelos originales por su simplicidad lo primero que necesitaremos es una fuente de corriente alterna la cual estará conectada a un transformador común es decir con un alto acoplamiento magnético entre las dos bobinas con esto obtendremos una corriente alterna de mayor voltaje pero cuya frecuencia es igual a la de la fuente inicial digamos 50 o 60 hertz esta nueva corriente alterna es llevada a un circuito resonante con su correspondiente capacitor e inductor al cual se le suele llamar bobina primaria incluyendo además un componente extra que sirve como interruptor el cual consiste básicamente en dos piezas de metal que están extremadamente cerca pero sin tocarse la función de esta sección de la bobina tesla es que la bobina primaria emita un campo electromagnético con la frecuencia del circuito resonante cuando el transformador induce una corriente las cargas se comienzan a acumular en el capacitor sin tener otro camino posible pero a medida que el voltaje de la fuente va creciendo en cada oscilación los electrones tratan de buscar otro camino y la segunda mejor opción es donde están las piezas de metal saltando a través de ellas mediante una chispa de esta forma la chispa va a permitir el paso de las cargas que se estaban acumulando en el capacitor descargándolo rápidamente pero en cuanto lo hagan también desaparecerá la chispa pues el capacitor volverá a ser el mejor camino para la corriente repitiendo nuevamente el ciclo pero esta vez el ciclo no será a la misma frecuencia que nos estaba entregando el transformador inicial sino que la frecuencia a la cual ocurre la generación de las chispas y la carga y descarga del capacitor es decir la frecuencia intrínseca del circuito resonante pero ahora olvidémonos del capacitor y centrémonos en la bobina primaria nuevamente por ella va a estar pasando un voltaje extremadamente alto el cual estará oscilando a la frecuencia del circuito resonante y por lo tanto va a generar un campo electromagnético oscilando a esta misma frecuencia el cual podremos aprovechar con la bobina secundaria nuevamente tendremos dos bobinas cercanas y con una gran diferencia entre la cantidad de vueltas de cada una lo cual significa que tendremos un segundo transformador en nuestra bobina Tesla el cual aumentará el voltaje en la bobina secundaria la cual por cierto si analizamos de manera independiente está conectada a tierra y en su parte superior posee una pieza metálica de forma toroidal la cual posee esta forma principalmente para ser capaz de acumular una mayor carga y evitar que ésta termine escapando al ambiente por el efecto corona y por lo tanto evitando también que el voltaje del conjunto siga aumentando si recuerdan el capítulo sobre las arañas que vuelan usando electricidad les mencioné que el efecto corona generalmente ocurre cuando existe una gran diferencia de potencial entre un elemento y el ambiente que lo rodea lo cual se acentúa en lugares altos y en punta como los mástiles de un barco bueno, la parte superior de una bobina Tesla es todo lo contrario o al menos hace el intento porque al evitar que las cargas se desplacen al ambiente éstas se comienzan a acumular y finalmente llega un punto en que nuevamente la diferencia de potencial será suficiente para ionizar el aire que la rodea pero esta vez con mucha más energía pues teníamos más cargas acumuladas y listas para saltar generando las descargas eléctricas que todos conocen y aman de las bobinas Tesla pero eso no es todo sobre cómo funciona una bobina Tesla ¿recuerdan las propiedades de los circuitos resonantes que les mencioné al principio? aunque no lo parezca, la sección con la bobina secundaria y el toroide forman un nuevo circuito resonante en el cual no existe un capacitor físicamente pero sí una capacitancia más específicamente una capacitancia parásita un fenómeno que ocurre siempre que dos conductores con diferentes voltajes están relativamente cerca y digo relativamente porque cuando estamos hablando de voltajes tan altos como los de una bobina Tesla que pueden llegar a varios cientos o miles de kilovolts este fenómeno puede ser apreciable entre conductores que pueden estar a varios centímetros o incluso metros de distancia ahora que tenemos claro que existen dos circuitos resonantes en teoría podríamos aprovechar su habilidad para transmitir energía de manera más eficiente pero para que esto se cumpla ambos circuitos deben tener la misma frecuencia resonante y la frecuencia resonante de la sección con la bobina secundaria no la podemos modificar con precisión porque no existe un capacitor al cual le podamos medir su capacitancia por esta razón se suele incluir algún método para variar la capacitancia del primer circuito resonante de tal manera que ambos posean la misma frecuencia con todo esto solo nos estaría quedando una característica más para entender su funcionamiento por completo ¿Pensaron que iba a ser algo más simple? yo también pero estamos hablando de un invento de Nikola Tesla por algo se suele decir que estaba adelantado a su tiempo así que respiren, suscríbanse, denle oxígeno a su cerebro y continuemos el último detalle del funcionamiento de una bobina Tesla se encuentra en la forma de la bobina primaria la cual está diseñada con el objetivo de reducir el acoplamiento magnético entre ambas bobinas lo cual en términos prácticos significa que cuando una oscilación de voltaje pase por la bobina primaria la bobina secundaria en primer lugar va a generar un voltaje más alto por la diferencia en la cantidad de vueltas entre ambas bobinas pero además va a seguir oscilando aun si la bobina primaria dejó de funcionar ¿recuerdan el ejemplo del péndulo? es exactamente lo mismo podríamos decir que la bobina secundaria es el péndulo y la bobina primaria es la fuerza que empuja en el momento exacto y de esta forma se logra generar un voltaje mucho más alto que con el que se había iniciado y que además está oscilando a la frecuencia resonante ahora que entendemos completamente cómo funciona una bobina Tesla volvamos a su objetivo transmitir energía de manera inalámbrica las descargas eléctricas en el aire son llamativas pero en realidad no cumplen ninguna función hasta podríamos decir que son indeseables así que mantendremos nuestra bobina Tesla a un voltaje menor para evitar estas pérdidas y que solo se genere el campo electromagnético si posicionamos una lámpara fluorescente cerca de la bobina esta se va a encender porque el campo electromagnético le entregará suficiente energía para que el gas al interior comience a emitir luz ultravioleta la cual posteriormente es transformada por una capa de fósforo en luz visible de una manera similar a lo que vimos en el capítulo sobre cómo funciona un diodo emisor de luz pero de esta forma no aprovecharemos para nada el potencial de la bobina Tesla ya que no estamos utilizando su cualidad de circuito resonante de hecho la distancia a la cual se iluminará la lámpara es bastante reducida la verdadera forma de utilizar una bobina Tesla para transmitir energía de manera inalámbrica es utilizando otro circuito resonante con la misma frecuencia de esta forma podemos estar mucho más lejos y aún así generar una corriente eléctrica como resultado igual que el diapasón que mencionamos en un inicio y ya para ir cerrando este vídeo la pregunta del millón ¿por qué no se usa esta tecnología para tener energía inalámbrica en todas partes? y la respuesta es que sí la utilizamos prácticamente todos los días solo piensan en una señal de radio por un lado tendremos una antena gigante emitiendo frecuencias electromagnéticas y por otro lado la radio que en su interior posee un circuito resonante que podemos ajustar para recibir únicamente la frecuencia que nos interese ahora cómo utilizar esas frecuencias para transmitir información es otra historia quizás para un próximo capítulo recuerden suscribirse, compartir y apoyarme en Patreon si creen que lo que hago vale la pena nos vemos en un próximo capítulo